Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Familias caficultoras, campesinas y colombianas, contra la COVID-19 no baje la guardia. Doctor Debia, ¿qué debemos hacer? Usar correctamente y de manera permanente el tapabocas. La salud y la vida de todos, compromiso de todos. La salud y la vida de todos, compromiso de todos. La salud y la vida de todos, compromiso de todos, compromiso de todos, compromiso de todos. Y de avión del silbidito, oiga, muchas gracias y los llevo en mi corazón y precisamente hablando de familias caficultoras, mucha atención al mensaje tan especial que nos entregan desde el departamento del Valle del Cauca. Y el día de hoy inició mi aventura en el departamento del Valle del Cauca, municipio Caicedonia, con la familia González en la empresa Cafetera Corinto. Mauro, ¿por qué sigue en el café? Pasión. A mí es pasión y la idea de un sustento que desde que una empresa se maneje bien, logra su objetivo. Wilson. El café, desde mi punto de vista extensionista, pues el café me permite contribuir al desarrollo de las familias caficultoras y a construir un mundo mejor. Permitir que aquellos caficultores, aquellas personas que viven de sus fincas puedan lograr una calidad de vida mejor. Y mi amigo Jaime, ¿para usted qué significa el café? Hombre, el café significa un modo de vida en el cual uno tiene unas ayudas muy importantes, desde el punto de vista institucional, los asistentes, los extensionistas, la investigación de Zenicafé y las cooperativas que nos ayudan a la comercialización del grano. Y es que este es tremendo trabajo en equipo, porque Colombia es café y café somos todos. Y me encanta empezar mi aventura con tremenda familia, una familia ejemplar. Oiga, profesor Yeromo, tengo una gran duda. Actualmente tengo unos análisis de suelos que hice hace más o menos tres años, tres años larguito. Ese análisis de suelos me servía para hoy en día fertilizar los lotes de café que sean más productivos. Hombre, Alexander, muy trajo desde Miraflores, Boyacá, muchísimas gracias por su pregunta. Y recordemos, familias caficultoras, que la información que nos da el análisis de suelos tiene una vigencia de dos años. Una vez cumplidos los dos años, nuestra recomendación es volver a hacer el análisis de suelos. Y venga pues que esta aventura se pone cada vez más buena porque más agronomía, más productividad, más calidad, mejor rentabilidad. Y es lo que hacemos nosotros los extensionistas, llevar esa investigación de Zenicafé. Pero me encanta, amo la combinación entre extensión y música. Camino, los invito al Departamento de Antioquia. Sebastián Márquez, bienvenido a las aventuras del profesor Yeromo. Hola, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder estar aquí. Oiga, venga, cuente pues hermano esa combinación, usted como coordinador del programa IPA del Comité de Cafeceros de Antioquia y la música, hermano. ¡Qué combinación tan espectacular! La verdad es que siempre, en toda mi vida, siempre he tenido esas dos grandes pasiones, que es la música y el café. Así que me he buscado la forma, la estrategia de no desligarme de ninguna de las dos y utilizarlas siempre alrededor de todo lo que hago. ...prisa que son solo medio verdad. Hay una lágrima en su alma, la ocultan la luce de este... Y es que es mágico, o sea, sea porque usted pertenece al servicio de extensión y con su música nos deleita, pero también, Sebastián, con esa virtud, ese don que usted tiene tan lindo de la música, también hace extensión. La verdad estoy muy contento y me siento muy feliz de hacer parte de este Ejército Amarillo, que es el servicio de extensión. Siento también que tengo la responsabilidad de utilizar todos los medios que tenga disponibles y a mi alcance para transferir todas esas tecnologías que desarrolla CENICAFE y buscar implementar todos estos sistemas productivos y buscar una mejor calidad de vida en esos cafeteros. Sebastián, usted compone, canta y al amor, pero también a la naturaleza. Sí, señor, sí. Yo creo que la música es muy poderosa y los que tenemos acercamiento a ella tenemos también una gran responsabilidad y es porque logramos captar la atención de algunas personas y qué tal si podemos transmitir allí un buen mensaje. Entonces, por eso creo que es muy importante utilizar la música como un medio para enviar un mensaje positivo, optimista o un mensaje donde nos quede un aprendizaje. Creo que es fundamental. Mira, profe, el mejor regalo que le puedes brindar a alguien es el cuidado. Es el mismo cuidado que le ponen nuestros capicultores a todo el proceso del café, desde la semilla hasta la taza. Cuidar es un regalo, es tiempo, es atención. Miras cada detalle, lo analizas, lo estudias, lo corriges si es necesario y ahí aprendes. O sea que cuidar también es aprender, es protección, porque quieres que aquello que cuidas crezca y se desarrolle sanamente. En resumen, profe, cuidar es amar. Cuidar es amar. Ponle cuidado. Ponle cuidado. Que la mamá se está quejando. Ay, ponle cuidado. Que el aire nos está asfixiando. Ponle cuidado. Que los ríos se están secando y tú ahí sentado. Ponle cuidado. Uh, ponle cuidado. Uh, y puede ser. Que nos levantemos un día y sin saber. ¿Qué pasó con nuestra casa y no entender? Que la olvidamos y la dejamos perder. Ponle cuidado. Y miren, pues, ponle cuidado. Es nuestra casa. Es nuestra vida. Es nuestro planeta Tierra. Muy buenos días, profesor Yalumo. Mi nombre es Dayro Alexander de Iapandiño, del municipio de Rovira, Veneda Laocera, Finca La Avelladona. Profesor Yalumo, entonces, ¿cuál es la densidad de siembra que nos recomienda? Es que estoy planeando renovar y quiero saber qué densidad me aconseja. Muchísimas gracias, profesor Yalumo. Hombre, Dayro Alexander, desde el municipio de Rovira, departamento del Tolima, gracias por esa muy importante pregunta. ¿Y por qué razón es tan importante? Es que vea, recordemos que la planta del café, esa planta tiene un tallo, de ese tallo salen ramas y de esas ramas salen nudos. En esos nudos es donde la planta de café da los frutos de café. Por esta razón, de acuerdo a la investigación de Zenicafé, independiente del sistema de producción suyo allá, si es a la sombra, la semisombra o al sol, mínimo, 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 recomendamos sembrar 6.000 plantas por hectárea. Porque entre más plantas tengo, más ramas tengo, más nudos tengo y más cafecito vamos a recolectar. Gracias, Dayro Alexander y saludos a todos en Rovira, Tolima. Y venga pues, familias caficultoras, la tecnología hay que aprovecharla. Por esta razón los invito al departamento de Antioquia para que conozcamos la app del café. Bueno, y hoy vamos a hablar de tecnología, de eficiencia. Miren pues, vamos a hablar acerca de la aplicación o la app del café. ¿Qué mejor manera para hacerlo, para mostrarles a ustedes esta importante y revolucionaria tecnología que hacerlo precisamente de esta manera virtual con nuestra protagonista? Ángela, bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Le hablo desde Jericó, Antioquia. Estoy en mi empresa cafetera. Acá, en la lucha, trabajando con la productividad y la calidad de nuestro café. Bueno Ángela y familias caficultoras, la verdad es que ninguno de nosotros estaba preparado para vivir este momento de pandemia a nivel mundial. Pero también hemos encontrado unas grandes fortalezas y unas grandes oportunidades desde la parte virtual. Y es donde la Federación de Cafeteros hemos trabajado muchísimo para que en las empresas cafeteras siempre te apliquemos más agronomía, más productividad. Y entonces llega la gerencia comercial y nos entrega la app del café. Ángela, por favor, háblenos de la app del café. Bueno, profe, mira, en este momento que estamos en tiempo de pandemia y que debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias, es una herramienta muy valiosa porque desde nuestra empresa cafetera podemos estar enterados a través de la app del café de todo lo que necesitamos. Precio, cómo venderlo, en qué momento hacerlo, entonces para nosotros es muy valioso lo que están haciendo por los caficultores con la app del café. Bueno Ángela y familias caficultoras colombianas, recordemos que la caficultura en Colombia la trabajamos en equipo. Ángela, ¿cómo la app del café la beneficia a usted, a su familia y a su comunidad? Claro que sí, profe, nos beneficia muchísimo porque yo como líder cafetera trato de apoyar mucho a los caficultores que no tienen la posibilidad aún de tener la app del café, entonces yo todos los días consulto y le comunico a los caficultores que necesitan saber el tema de precio, entonces buscamos el beneficio propio y el beneficio de todos los caficultores que en este momento no la pueden tener. Y venga pues Ángela y familias caficultoras colombianas que como todo va evolucionando, ahora no solamente podemos consultar el precio de venta del café a futuro, podemos vender café a futuro a través de la app del café Ángela. Profe, esto sí que es una buena noticia para todos los caficultores porque tener la posibilidad de vender café a futuro, poder aprovechar el momento en el que está a buen precio y desde nuestras empresas cafeteras poder fijar ese precio es realmente una muy buena noticia que con seguridad todos la estábamos esperando. Y yo quiero aprovechar para invitar a todas las familias cafeteras para que descarguen esta aplicación y aprovechen esta oportunidad que nos dan, que nos benefician a todos, a los pequeños, medianos y grandes caficultores. Esta app del café es de beneficio para todos. Familias caficultoras colombianas, ya sea a través de su celular o su tableta, aprovechen los grandes beneficios que le ofrece la app del café. Se los dice Ángela Cano y el profesor Yarumo. Hola, profesor Yarumo. Profe, muchos de mis caficultores me han estado preguntando acerca del programa de renovación de cafetales de este año 2021. ¿Usted qué les puede responder al respecto en su programa? Muchas gracias. Ay, Beatriz, me da tanta alegría verla. Le envío un abrazo gigantesco y a ustedes, familias caficultoras colombianas, les pido un favor. Valoremos mucho nuestro servicio de extensión, a nuestros extensionistas, que hombro a hombro juntos construimos esta caficultura colombiana. Bueno, Beatriz, una pregunta muy importante y le cuento que tengo el invitado especial que nos va a contar acerca del programa de renovación de cafetales del año 2021. Bueno, familias caficultoras colombianas, recordemos que la renovación de los cafetales es fundamental para mantener esos cafetales jóvenes y productivos. Por esta razón, los invitamos siempre a que renovemos los cafetales, sobre todo cuando podemos obtener un incentivo para la renovación. ¿O qué me dice, doctor Hernando? Sí, profe, es una muy buena propuesta y por eso es importante informarle hoy a la comunidad cafetera acerca del programa de renovación de cafetales del año 2021. Bueno, doctor Hernando, primero que todo, la investigación de Senicapé, la recomendación que damos nosotros los extensionistas y fundamental la renovación para mantener los cafetales jóvenes, productivos y que sean rentables. Correcto, profe, mire, es importante recordar siempre que el árbol de café joven siempre tiene un mayor potencial productivo y que en la medida que Colombia renueve los cafetales, los caficultores también los renueven. Mantendremos una caficultura joven y productiva. Por eso el mensaje año tras año es renovar los cafetales y para motivar la renovación, pues aparecen los programas de renovación de cafetales que estimulan a muchos caficultores para tomar la decisión. Bueno, doctor Hernando, cuéntenos por favor, ¿de dónde salen los recursos para el incentivo de la renovación de este año 2021? ¿Quién los autoriza? ¿Cómo los vamos a ejecutar? Bueno, los recursos del programa de renovación de cafetales del año 2021 son aproximadamente 25 mil millones. ¿Cómo se ejecutan? Los recursos se enferman a los comités de cafeteros, los que son propios de los comités son de estos, los que son ellos y los que son del fondo nacional del café se asignan proporcionalmente a la participación que ha tenido cada comité en las renovaciones del año anterior. Comienza el proceso de inscripción de los caficultores que llamamos control de llegada, es como la fase 1, donde el caficultor debe haber terminado la labor. para inscribir su lote o estar terminando la labor cuando él anuncia que hizo la renovación de tantos árboles en tal finca. Después de que esté el control de llegada, el servicio de extensión va y visita cada lote renovado y verifica que cumpla las condiciones del programa, que son las mismas que hemos tenido siempre en cuanto a variedades, edades, formas de renovación. Una vez verificada la renovación, viene todo un proceso de llevar la información del lote, se firman las actas de verificación, hay acuerdos entre el productor y el extensionista, se lleva un software nacional, se dedica que cumplan condiciones. Si todo está bien, en un tiempo más adelante se autoriza el pago del incentivo en fertilizante a los caficultores que cumplan condiciones y que estén, digamos, al día en todos los requisitos que el programa tiene. Los recursos que anunciamos se ejecutarán todo el año, están asignados por municipio, de acuerdo a la proporción que renovaron el año pasado, y están asignados buscando que áreas que renuevan café en los segundos semestres, tengan recursos para cuando les llegue el momento de renovar. Y solamente al final del año, cuando ya esté el programa cerrando y el horizonte de tiempo sea muy corto, se forma una bolsa general, lo que llamamos comúnmente, hacemos un repechaje, y vuelve a ser, reparte entre comillas, el recurso en la medida, o en la proporción, entre los departamentos que tengan más árboles renovados o no. El camino es que el caficultor llame a su extensorista para inscribirse, o llama a la auxiliar administrativa del Comité Municipal de Cafeteros de su localidad, o llama al coordinador de extensión de la seccional del comité correspondiente. Por cualquiera de las tres vías se puede inscribir, y en el mismo orden en que los caficultores se inscriban, en ese mismo orden irán siendo visitados. Es muy importante, doctor, planear la renovación, la comunicación con la auxiliar administrativa, con el extensionista, con el coordinador seccional. Ahorita, doctor, el recurso es limitado hasta que se acaban los 25 mil millones de pesos en el país. Sí, sí, el recurso es limitado hasta que se acaban los 25 mil millones, y los 25 mil millones tienen que tener, pues, ahí hay cosas como el 4 por mil, hay unos descuentos que se hacen. Doctor Hernando, ¿y esos fertilizantes son fertilizantes sedáficos? Lo que se denominan grados cafeteros, no se entregan correctivos ni cales, y tampoco otros productos como fertilizantes foliares u otros, tal cual usted lo dice, fertilizantes sedáficos de uso común en la agricultura, y que correspondan a lo que se denomina desde el punto de vista técnico, grados cafeteros. La renovación puede ser por siembra, o puede ser por soca, la soca puede ser por una calavera o una pulmón, de acuerdo a como Senecafe lo ha investigado. Es clave también recordar que con los recursos que se tienen, hay dos estimaciones más o menos básicas, o tres estimaciones. La primera, los recursos alcanzan para más o menos 172 millones de árboles a nivel país, alcanzarían más o menos, dependiendo de las densidades de siembra por hectárea, para un hectareaje entre 31.000 y 32.000 hectáreas renovadas, y probablemente que pueda llegar a un poco más de 50.000 productores cafeteros. Son como los números guías del programa, no son fijos, porque varían mucho, sobre todo las densidades de siembra cambian, entonces puede haber un cambio. Si el calcicultor tiene hasta 5 hectáreas de encafeo, el programa le incentivará máximo la renovación de una. Si el calcicultor tiene más de 5 hectáreas, el programa le incentivará máximo el 15% del área renovada, buscando con esta decisión favorecer a un mayor número de participantes. Bueno, familias caficultoras, ya saben pues, llame a su extensionista en su comité de cafeteros para que usted se pueda beneficiar del incentivo a la renovación de los cafetales del año 2021. Eso sí recuerden, mantener los cafetales renovados para una excelente productividad y una mejor rentabilidad. Bueno, y para iniciar el álbum virtual de la caficultura, un espacio para darle ventana a la gente del campo, les quiero decir una fecha muy importante en la historia de la caficultura colombiana, y es el año de 1959, año de la creación de nuestro servicio de extensión. A todos los extensionistas de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, mucho aprecio, mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración. A esto los invito a que nos vayamos al departamento de Rizaralda, al municipio de Belendiumbría. Y es que díganme si no son preciosas estas fotos, definitivamente nuestra caficultura y Belendiumbría Rizaralda son espectaculares. Gracias a los extensionistas Milton Cárdenas por tomar las fotos y a mi amiga Ángela Robledo por enviarlas. Y en los rostros del café mi amigo Yesid Medina, caficultor del municipio de Tarqui Huila, nos envía con orgullo esta bella foto de su padre. Y les cuento, estas fotos han sido protagonistas de las redes sociales de Instagram y de Facebook del profesor Yarumo. Pilas, pues envíenos sus fotos, sus videos, a la línea pregúntele al profe 314-405-0548 y vea lo que les traigo desde el municipio de La Celia Rizaralda. Los sistemas forestales, una buena combinación, arborizando las fincas para tener conservación, conservación de los suelos, manteniendo producción, y así no bajar los volúmenes en la recolección. No, ya paro, también yo esté como siempre tan especial y obviamente pues yo no me le puedo quedar atrás. Y dice, Con orgullo cafetero, del cual me siento feliz, se me hincha el corazón de nuestro hermoso país, hoy despido mi aventura, caficultores y artistas, con estos bellos mensajes de nuestros protagonistas. Recuerden que amar es poner cuidado, ponle cuidado. El mensaje de la Genesía Técnica para los Caficultores Colombianos es que este año, también como los anteriores, haya una actitud bien positiva frente a la renovación de cafetales y que muchos de los caficultores se acerquen, inscriban sus lotes y tomen parte en el programa de renovación de cafetales 2021. Nos vemos en la próxima, aquí, en Las Aventuras del Profesor Charugo. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.